¡Fuero arriba! ¡Dos, uno, tiempo! Voy a volar al mando de esos testos frescos Que te ofrezco que la chupo el resto Soy modesto, le molesto Si le tiro un poco de eso suena fresco Siempre estoy andando, dominando en mi bando Estoy mirando a Diego Armando Que está jugando, que no merezco, que están hablando Que el cinturón, que me la sigan chupando No tengo yo, que hable Adriano, el hermano Que el padre, que hable el papo, el capo y la madre Che, compadre, andate bien a la reconcha de tu madre Cruclado de mierda, entro pa'l costado Que te meto en esta guerra Perra, decime qué te pasa Que se consiga un cinturón Porque el mío está en mi casa Guaguasa, guaguasa Miri, maguasa, te te casa, negro ¿Qué te pasa de la plaza? Tonto, este lo vacuna Mufasa quiere una remera, regálale una Que es un resentido Anda a darse un permitido Con los pibes del quinto Compartigamos vino pa' 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 partido Y vos no viniste ni a jugar un partido Pa' 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 mal parido Pa' 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 En la caca caja se va dolorido ¿Otra vez conmigo? ¿Otra vez con todo? Ya quedaste en la gente de vuelta como alto bobo Otra vez tengo el talento nato Que esto hoy te lo saco Negro sos más malo que el Paco Le duele que lo deje como un gato Y que un pendejo de 20 le robe el campeonato Es que el juego quiere que es un campeonato Quiere subirse y tratarme todo con novato Cuando agarro el micrófono te asesino sobre el plazo No puede conmigo, lo aniquilo al gato La verdad que sonrío El voz me hace acordar en fiesta a mi tío ¿Sabes por qué sos mi tío? Pedazo de cagón Porque en este momento perdés el cinturón Lo estás perdiendo Aunque tu mirada es otra cosa te diciendo ¡Ay! Seguí por dentro, estás sufriendo Tu cara me está mintiendo Vengo con la rima improvisada, con el rap Con la rima que te tiras, te delinas, con el rap Con el estilo que no puedes, con el pibes que para Doble tempo es una mierda, yo te gano con rap Bomba, bomba, onda, plomas, nasty, tinto y poronga Agarro este micro y te lo tiro en la rotonda Te parto del taco o te estaco con la bona Te lo tiro tranqui o cuarteto como la mona Te meto a juzgar y te lo tiro de rabona Hay gente que lo goza porque sabe que destruye en la zona Real Madrid, el Gil y el Gil, el Barcelona Y los besan la zona Su código lo traicionan Calma, novatos La bestia hardcore para rato Para rato Lo aniquilo a este novato Hoy me cago en nada y que le tritan en tus contratos Te como Eso en los platos Raciones, gatos, reacciones Mato, ovaciones Puede que lesione el vato Es mi noción Este es su decepción El tiempo dará la razón Cuando yo me corone como el campeón No te confundes, niga Ganaste este round, un tropezón no es caída TIEMPO Vamos con la vuelta Pero verá Tenemos energía, todo el mundo con energía Dale, por favor, que la última batalla del año Acá se termina TIEMPO Vamos arriba Manos arriba, todo el mundo Manos arriba Dale, dale, mano arriba En 3, 2, 1 TIEMPO Con mi mente bien potente me lo joyo Como era lo de los gallos Y eso del rollo No volvió para la plaza Ni para fumar como yo Te olvido de la placita Pero en la placita Vosito lo necesitas Soy un rapper distinto Perdóname Mufasa Por no ir para el quinto Mato por instinto Rap que te pinto Me encantan las plantas de indoor Fumo de lunes a domingo Hizo rap argentino villero No como vos gringo Vente su personaje A ver si te aumentan el caché Y te paso más de viaje Yo soy rapero por coraje No soy peatrón de hip hop Pero igual pago peaje Sé cómo se hace si te vuelo extraño Quiero verte a vos dentro de 10 años A ver si haces lo que yo de titanio Y seguir rapeando con el rap Y los huevos bien puestos Harkon TIEMPO Vos guitarra En 3, 2, 1 TIEMPO Ritmo por el aire Se viene el cypher Te pasa papo El guapate dando un baile No fuiste galquinto freestyler Tranquilo igual A vos no te llamo nadie Nadie te quería aquí Nadie te quería Nena no te hagas el gede Porque yo entro en frenesí Un tropezón no es caída Tarado No si yo te mato Cuando ya que estás tirado Nigga Eso es una mentira Lo levanto al papo Lo dejo que se ponga arriba Porque veo que hace tiempo Bajas autoestima Y ya no sabe qué decir Cuando me enfrentan las tarimas Ay ahora me mira mal Ay piensa que me va a ganar la final No te hagas el sobrado Papá Tenía la misma cara Cuando se la di en el Luna Park Ay Alguien te la di ¿Qué mierda vas a hacer decir? Gordo de mi free ¿Entienden lo que digo? Eres un objeto Yo estoy viendo sin mis objetivos Y dice que no soy campeón Que no lo tengo merecido Igual lo dejo todo descocido Después me felicita Cuando está conmigo Yo seré un falso campeón Pero eres un falso amigo TIEMPO